¡Ay! ¿Quién va a ganar el premio a Mejor Actor? Esta es una categoría que no sé, no sé quién va a ganar. Bueno, me tengo que comprometer con alguno, así que ahorita les voy a hacer mi racional de por qué puede ganar uno u otro de los dos favoritos en la categoría de Mejor Actor. Por favor, ustedes compártanme quién es su favorito, quién quieren que gane, si les faltó alguien más nominado en esta categoría. Quizás ustedes están extrañando al buen Leonardo DiCaprio en esta categoría, pero bueno, ya, la verdad es que sospechábamos que no iba a estar nominado. ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor? Bueno, desde luego, Brad D. Cooper por Maestro, Coleman Domingo por Rustin, Paul Giamatti por Los que se quedan, Killian Murphy por Oppenheimer y Jeffrey Wright por American Fiction. Es un súper grupo de nominados. Yo ya vi las cinco películas, las cinco actuaciones. ¡Wow! Muy, muy bien a este grupo de nominados. Igual que las nominadas a Mejor Categoría de Actriz, espectaculares, grandes películas. Vamos a ir quitando del camino a quienes no van a ganar. Bueno, no va a ganar Jeffrey Wright por American Fiction. Era quizás el que incluso menos esperaba que estuviera nominado. Bueno, lo que menos esperaba, porque estuvo nominado a los Critics Choice, Globos de Oro y Premios del Sindicato de Actores. Así que lo dije de manera muy gacha, perdóname, Jeffrey Wright. Pero más bien me refiero a que esa quinta posición estaba peleada. Se especulaba que podía ser Leonardo DiCaprio por Los Asesinos de la Luna, Barry Keegan por Southbourne o Theo Joe por Vidas Pasadas, quienes estuvieron nominados en otros premios como el BAFTA, por ejemplo. Bueno, entonces Jeffrey Wright no va a ganar por American Fiction. Hace a un profesor, a un escritor, en una historia espectacular. Que no se pierdan American Fiction. Bueno, tampoco va a ganar Coleman Domingo por Rustin, una película de Netflix. Es una interpretación de un personaje de la vida real, de Bayard Rustin. Coleman Domingo tuvo un gran 2023. Él también aparece en El Color Púrpura, en esta versión musical. Es un actor que ya viene con muy buenos proyectos también. Así que yo no dudaría que pronto lo veamos de regreso en el premio Oscar, porque va a ser el papá de Michael Jackson en la biopic de Michael Jackson. Y tiene por ahí otros proyectos súper, súper interesantes. Entonces, Coleman Domingo, por cierto, es el primer actor abiertamente gay en estar nominado por interpretar a un personaje abiertamente gay. Que además tiene por ahí un diálogo que, hijos, me encanta y voy a rescatar en manera de paráfrasis ahora mismo. Pero en algún momento lo están cuestionando, ¿no? Sobre algo que tiene que ver con el hecho de que sea un hombre negro y gay. Y el personaje dice algo así como, El día en que nací, ese mismo día nací como un hombre negro y gay. Y me parece un diálogo que te explota la cabeza, porque puede sonar así como súper, súper obvio, pero es súper importante resaltarlo, ¿no? Porque todavía hay estas cuestiones de que si esto se quita o no se quita, pues no es gripa, ¿no? Entonces, qué padre que tengamos esta visibilidad para estos personajes y para este tipo de actores. Pero bueno, este no es el año de Coleman Domingo. Bradley Cooper por maestro. Que Bradley Cooper acumula 12 nominaciones. Yo se los he dicho aquí ya en varios videos, pero es que todavía me explota la cabeza que tenga tantas nominaciones y no haya ganado ninguno. Tanto Bradley Cooper como Coleman Domingo tuvieron todas las nominaciones que se requieren. BAFTA, Critics' Choice, Globos de Oro y Premio del Sindicato de Actores. No va a ganar Bradley Cooper por maestro. Es una buena película. No es la mejor película. Él lo hace bien, pero creo que además la película se ha vuelto un poco divisiva por ciertas cuestiones que tienen que ver con el retrato de la relación entre este compositores. Es también una historia basada en una historia real. Y bueno, pues no. No va a ganar. ¿Quiénes se están peleando el premio? Bueno, Paul Giamatti por los que se quedan y Killian Murphy por Oppenheimer. Paul Giamatti está recibiendo su segunda nominación. La primera fue en la categoría de reparto por El Luchador luego de que no fuera nominado por Entre Copas. Una película de Alexander Payne quien curiosamente también lo dirige ahora en Los que se quedan. Bueno, Paul Giamatti. Fíjense que esto es algo interesante de Paul Giamatti y de este año. Se está generando un poco como esta narrativa de un actor con una trayectoria tan, tan larga. Sí, sí tiene una trayectoria muy larga. Pero no es muchísimo más larga que su principal contendiente. Paul Giamatti está en una comedia. Hace a un profesor que la verdad es muy divertido porque dice unas cosas que qué barbaridad al inicio de la película pero es un personaje con mucha, mucha profundidad. Es una película que nos habla sobre estas cuestiones de estas tragedias personales, cómo nos pueden marcar y cómo podemos expiarlas y seguir adelante. Y también conecta muy bien con los personajes de Divine Joy Randolph, la responsable de la cocinera, quien va a ganar a mejor actriz de reparto. Y con un alumno contigo, que es el personaje de Dominic César, quien no llegó a estar nominado. ¿Por qué más podría estar ganando Paul Giamatti? Bueno, yo creo que hay un poco de esta narrativa de que se lo deben. Por un lado, porque no lo nominaron por entre copas. Por otro lado, porque tiene muchos, muchos años en la industria. Y aunque es un personaje de comedia o en una película de comedia, tiene suficiente drama también. Paul Giamatti es el único que ha estado ganando premios frente a su otra competencia. Él ganó el Critics' Choice y el Globo de Oro en la categoría de comedia. Su principal competencia, desde luego, es Killian Murphy por Oppenheimer. Él está siendo nominado por primera vez. Que también parece un poco increíble, porque Killian Murphy tiene una trayectoria. La verdad es que bastante espectacular. Ha participado en muchas películas muy, muy relevantes. Aquí tuvo nominaciones al BAFTA, al Globo de Oro. Y al SAC, donde también tuvo victorias. Y también estuvo nominado al Critics' Choice, donde le ganó Paul Giamatti. Además, Killian Murphy, bueno, está interpretando un personaje de la vida real. Creo que le pasa un poco lo que le pasa a Lily Gladstone, en el sentido en que su actuación es más contenida, quizás. No es esta actuación tan llamativa, con grandes ademanes. Pero es una actuación muy, muy poderosa. Quizás un poco en ese sentido, como el propio Bradley Cooper. Bradley Cooper, como el propio Killian Murphy. No sé, es que me asaltó la idea de que Bradley Cooper no tiene ningún premio todavía. Ya es el poder mental de Bradley Cooper tratando de influenciar a todo el mundo. De que él necesita un Oscar y seguro lo tendrá, pero no este año. Bueno, ahora sí, volviendo a Killian Murphy. Les decía yo que su actuación quizás es un poco como la propia personalidad de Killian Murphy. Porque Killian Murphy es muy agradable, pero es mucho más introvertido. A diferencia de Paul Giamatti, que es más bonachón, ¿no? Digamos. Ha tenido un buen recorrido. El grupo de actores de Oppenheimer lo está cobijando también, de alguna manera. Esta narrativa de que es un actor quizás más joven y demás, pues sí es más joven que Paul Giamatti, pero no mucho más. Y su trayectoria es también muy, muy meritoria. Ay, ¿quién va a ganar? Pues miren, me voy a quedar con Killian Murphy. Me hará muy feliz también si gana Paul Giamatti. Creo que Paul Giamatti también lo merece muchísimo. Pero en este momento en el que les grabo el video, mi compromiso va a ser con Killian Murphy, que se va a sumar a los ganadores del premio Oscar. ¿Ustedes quién quieren que gane? Por favor, pónganmelo en los comentarios, denle like a este video, compártanlo, suscríbanse a el canal y no se pierdan, no se pierdan todo el contenido de este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!